Nosotros hemos sido bien constantes tanto la directiva como los delegados y también todos los vecinos siempre participan las reuniones son cada dos o tres meses y es harta la asistencia así que la gente tiene hartas ganas de hacer cosas. En verdad hacía falta porque sobre todo este año han ocurrido algunos problemas de seguridad. Hace como una semana atrás hubo un problema a una vecina le robaron unas cosas del patio y ya teníamos las cámaras así que le pudimos dar las pruebas y ella pudo hacer la diligencia como corresponde así que están todos muy contentos. Fue impensado porque en agosto cumplimos el año y ya nos ganamos el Fondeve y de darle esa noticia a ellos es como que no lo podíamos creer porque son igual proyectos que se demoran en ganárselo la gente así que no y ahora todos los pasajes están con cámaras tenemos delegados de pasaje que tienen acceso a las cámaras no todo súper bien. Yo creo que el orden la organización la comunicación es fundamental llevar todo el documento que la municipalidad nos pide en los plazos que también nos pide y estarle informando a todos los vecinos como directiva nosotros lo que estamos haciendo. Este mural más que nada refleja como la historia del barrio de San Bernardo que ahí podemos ver el tema del río Maipo del canal Estejino que está acá conecta al barrio también y todo lo que el tema natural de San Bernardo. La junta de vecinos manda una carta a la oficina de partes y ahí no sólo después evaluamos si se puede o no realizar el mural. Los invito a participar en sus juntas de vecinos es un trabajo en comunidad no sólo de la directiva así que trabajen con ellos, ayúdenlos, coopérenlo y pueden ganar muchos proyectos que benefician a todos.